muy buenos días mi gente sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati el día de hoy feliz inicio de semana para todos señores lunes 14 de noviembre del 2022 un día más de predicciones y pronósticos parley les tenemos cuatro regalos pero ante todo démosle las gracias a dios y a cada una de las personas que apoyan con su like y comentario este canal vamos con un pequeño resumen de nuestro regalo del día de ayer donde nos fuimos de 4-3 aciertos y en los planes excelente vamos con el primer regalo del día en la liga de portugal el equipo de santa clara se enfrenta a estorial en este partido nos vamos a quedar con santa clara y estorial a menos de 2.5 goles entre ambos menos de 2.5 goles entre ambos vamos con el dato número 2 en la nfl el equipo de filadelfia recibe a washington en este partido nos vamos a quedar con filadelfia a ganar nos vamos ahora dato número 3 en la nhl el equipo de ottawa se enfrenta a islander en este partido nos vamos a quedar con ottawa e islander a más de 5 goles entre ambos nos vamos ahora hasta la nba dato número 4 el equipo de golden recibe a san antonio en este partido debes compartir y comentar el vídeo para ganarte el regalo estas fueron nuestras ganancias del día de ayer cobramos en el plan premium en el plan big en el plan nfl y en la directa iluminada también le damos la bienvenida a las 10 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer muchísimas gracias por la confianza recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escribe al más 51 921 487 932 comentanos que te gustaría que agregáramos al vídeo muchísimas bendiciones para hoy y y y y y y y